Una multitud del cielo, agua en el desierto Una luz en la oscuridad, paz en medio de mi embestad Esa es tu iglesia El hambriento es saciado, los que lloran consolados Un ejército de perdón, anunciando tu salvación Esa es tu iglesia Esa es tu iglesia Y no a nosotros, no a nosotros Sino a tu nombre la gloria No por nosotros, no por nosotros Es tu gracia en mí Somos tu iglesia Somos tu iglesia Manos que curan heridas, instrumentos de justicia Portadores de tu amor, la esperanza del mundo Esa es tu iglesia Y aunque fuésemos perseguidos y del todo abatidos Tú eres quien nos levantará, eres quien nos restaurará Somos tu iglesia Somos tu iglesia Somos tu iglesia Somos tu iglesia Y aunque aún no lo he logrado Una sola cosa hago Olvido el pasado Y aunque aún no lo he logrado Una sola cosa hago Yo fijo en ti la mirada Avanzo sin miedo a nada Pues tú conmigo vas Y no a nosotros, no a nosotros Sino a tu nombre la gloria No por nosotros, no por nosotros Es tu poder en mí Somos tu iglesia Somos tu iglesia Somos tu iglesia Contar la por ti Comprada por ti Somos tu iglesia